Importante, el vídeo a continuación, trata sobre una actualización que ya funciona en mi país, Perú, si usted es de otro país, y aún no la tiene activada, paciencia, las actualizaciones les llegan a todos poco a poco, sabiendo eso continuamos. Buenas, para ver esta actualización, subimos una foto a nuestro fanpage, así que, clique en compartir foto, y en subir fotos y vídeos, seleccionamos alguna, y en la parte de abajo, podemos ver un nuevo botón, este es para enviar un mensaje directo al inbox de esta página, así que clique, y el facebook nos confirma, importante, sabemos que está activado, porque el botón debe estar en su color azul y con ese mensaje, luego arriba podemos escribir normal, y clique en publicar. Vemos nuestra publicación, y esta tiene un botón integrado para mensajes, lo probamos, y como ven, si un usuario en una computadora, le da clic, puede enviarnos un mensaje directo, y otra ventaja, nos envía también una vista, para saber desde qué publicación, nos están enviando, ahora observaciones, el título, es el nombre de nuestro fanpage, pero esta descripción, es la categoría a la que pertenece nuestra página, eso lo vemos, si vamos a la derecha, clique en información, y esta categoría, es la que aparece, pueden editarla y seleccionarla más cercana a su rubro, en este año, facebook ha agregado nuevas categorías, bueno, volvemos. Ahora, digamos que deseamos editar la publicación, solo podemos editar esta parte, el resto no se puede, pero uno de los peros más grandes, es que solo funciona con fotos, intentemos este gif animado, pegamos su link para que se visualice, y como ven, no aparece el botón de messenger, lo mismo si lo intentamos en vídeo, solo está activo para las fotos. Ahora veamos esto en la aplicación de facebook para celulares, vemos que funciona perfectamente todo, pero ahora veamos esto, en el muy usado facebook like, vemos nuestra publicación, y la foto está normal, pero no hay ningún botón, y si le damos clic a la foto, se comporta como una foto, es decir, la publicación con botón no funciona aquí, y eso, es para tomar en cuenta. Por último, facebook ya cuenta con opciones adicionales para empresas, como enviar la ubicación de su negocio, o para hacer un botón para que lo llamen, dejo el link del vídeo aquí, arriba y en la descripción. Muchas gracias por la visita, de seguro hay más vídeos que te pueden interesar.